que tiene mucha experiencia en lo que es la congregación y el hermano Paricio y le voy a hacer esta pregunta a él para que él te ayude a orientar mi hermano Paricio la definición de vigilia hermano toda la noche hermano, ahí termina pero para nosotros cuando hablamos de vigilia de que estamos hablando con tiempo o sin tiempo verdad que nosotros, esta es la continuación del mensaje que el hermano predicó predicó de tres varones, el útil, el inútil y el inservible ah no, dice que, solo oiga bien, dice que el útil es inteligente el inútil hace lo que dicen y el inservible no hace ninguna de todas pero a nosotros nos dijeron vigilia y donde estaban que nos dijeron que era vigilia pero ahora me gozo dándoselas al señor de gloria y sabe cual es lo más terrible que yo se la daba de lunes a domingo y aquí es una vez al mes que ingratos y miserables somos muchas veces nosotros siete días a la semana yo me iba a dormir a las tres de la mañana porque apenas empezaba a anochecer para mí apenas empezaba a anochecer a las tres de la mañana y me iba a dormir a las tres me iba a dormir a las cuatro a veces a las ocho de la mañana llegaba a mi casa y yo bien, gracias, y aquí hermano no, que somos verdaderamente no llegamos ni a inútil es la continuación del mensaje ¿cuántos se gozaron con el mensaje? aseguro aseguro se va a gozar con este otro también entonces es ni más ni menos la continuación del mensaje del viernes porque yo me gocé con el mensaje del viernes ¿cuántos se gozaron con el mensaje del viernes? se gozaron bastante le voy a dar esta pregunta ¿cómo se llamó el mensaje del viernes? viviendo una vida una vida sujeta controlada controlada por el espíritu si nos gozamos bastante por eso es bueno hermano no andan notando las fallas del hermano o muchos ya me dieron cuenta que hasta me combiné los calcetines con la camisa eso sí lo notaron eso sí toditos lo notaron que yo ando yo ando yo ando combinado los calcetines pero simple y sencillamente yo le hice sin malicia pero por ahí lo que le quiero decir que eso sí lo notaron pero estoy seguro que ninguno anotó el mensaje que predicó el hermano ¿cómo se llamó el mensaje que predicó el hermano hace rato? ¿cómo se llamó? ¿se da cuenta? hace una hora terminó de predicar el hermano y ya se nos olvidó tres clases de cien yo he ido en un libro y ya no he tocado a tema porque quien edifica es mi alma no es el hermano no es la hermana es Cristo hablando a través de él yo no sé si ustedes se meten a problemas con el predicador pero yo les digo gracias Cristo porque si no me tengo que meter a problemas contigo no es con el predicador porque es el predicador que debemos usar por Dios hermano nosotros somos los que nos llegamos ni inútiles y por eso nos vamos murmurando y por eso muchos nos van a venir tal vez el día de mañana tampoco mañana venimos están contentos hermano ¿qué se hizo el hermano Juan Carlos? ya se fue hermano Juan Carlos lo veo tirando la basura hermano tirando la basura del hermano el hermano Tino ¿qué se hizo? también también ¿qué le iba a hacer una pregunta a ellos mi hermano y ahora ¿qué hago? se fueron ¿cuándo están tirando la basura? hermanos aquí hay culto aleluya la verdad que se fueron que terrible se da cuenta que en el ciervo inútil llegamos hermano se da cuenta porque el ciervo inútil es vigilia y aquí están nosotros somos inútiles nos dijeron vigilia y aquí estamos hermano de la gloria a Dios pero en Andrés había uno que era inservible yo lo que le quiero decir hermano es esto cuando uno se despierta no importa los hermanos tienen más experiencia en eso porque ellos dicen que se despiertan a las 2 aquí ahora se despierte hermano Juan y aquí lo más temprano a las 2 y media imagínense no solo imagínense a las 2 y media cuando la gente no importa si llega a la 1 les digo porque yo estuve en el hospital hace unos días y eran a las 2 como a las 2 de la mañana y llegó alguien y me dijo good morning you need to shield me necesitas la silla me dijo así se dice pero así yo le dije no no la necesito préstamela lleváte o sea lo que yo le quiero decir es que me dijo good morning a las 2 de la mañana yo me puse así en dos pensamientos será que a esa hora se dice buenos días o que de las 2 en adelante buenos días póngase en pie le vamos a decir todos buenos días al Señor póngase en pie póngase en pie vamos a entonar ese hermoso coro que a mí me gusta cantar en la pijina a mí sabe por qué me gusta esta hora de la mañana porque es la única hora cuando puedo cantar este coro yo sé que usted y yo nos podemos despertar a las 2 de la mañana a las 3 de la mañana a las 1 de la mañana a orar a Dios y nunca le vamos a decir buenos días Dios buenos días Señor buenos días gracias por este momento pero usted y yo se lo vamos a decir cantando toditos juntitos en este momento amén la noche la noche ha pasado la tempestad se fue muy bien y cansado esperando amanecer y al abrir mis ojos un rayo puedo ver el sol frío en el cielo y su luz lo puedo ver buenos días Señor Jesús buenos días a toda su creación buenos días a toda su creación buenos días nos dijo en devoción buenos días Señor Jesús buenos días por darnos Dios Buenos días a toda su creación Buenos días, dormido en devoción Los pajaritos cantan y elevan su canción También las patitinas adoran al Señor Las flores mariposas exhiben su color Del fondo de mi alma, yo digo con amor Buenos días, Señor Jesús Buenos días, dormido en devoción 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 y buenos días y buenos días señores su gloria a Dios nuestro Dios es alegre agarre su bien amando mi hermano y su bien el evangelio hay un evangelio que se predica pero en la biblia el evangelio es de un ateo porque eran cuatro evangelistas y como evangelista se le denomina que los libros que escribieron se le llaman los evangelios porque el evangelio significa una buena noticia y la única buena nueva que va a encontrar en la biblia se llama Jesús de Nazaret pero dijo el hermano hay cinco evangelios entonces para mí son seis evangelios el pre o el antes de los evangelios es Isaías porque es el primero que habla del Mesías el segundo Mateo Marco, Luca, Juan y el que los ha perdido y la gloria para Dios hermano pero así es cuando usted se ubica en el libro de Mateo capítulo 5 me contesta con un amén cuando tenga el versículo 38 y el ciervo inútil dice pero ni a eso llegamos hermano ni al ciervo inútil llegamos muchas veces yo no sé por qué hermano no sigo predicando estaba tan bueno el mensaje todos modos como anumario ya nos adiestramos a que el mensaje es importante que la alabanza lo tenemos 538 y también aparte del evangelio Mateo siempre en el mismo 538 vamos a leer el otro versículo que es 43 ahí mismo adelantito unos 4 versículos 5 versículos adelante es Mateo 538 y el versículo 43 los versículos el versículo 38 y el versículo 43 lo tenemos hermanos lo tenemos y lo vamos a leer honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y la Iglesia Dios dice amén y lo voy a leer exactamente tal como yo lo voy a lo tengo escrito aquí en la Biblia y dice de esta manera oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente 43 oíste que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo amén ahí está todo dente gracias al Señor hermano por la segunda palabra y buena primera de este día gracias Señor por este momento tan maravilloso Señor amado sé que tú hermano muchos dicen siéntese sobre la alabanza yo no puedo decir eso porque nadie puede sentar sobre la alabanza ¿quién se puede sentar sobre la alabanza? nadie yo lo único que digo que si usted dijo aleluya cantando alabanza si usted aleluya cuando está cantando está aplaudiendo así bueno al menos yo aleluya y gloria a Dios pero cuando estoy parado cantando los coros pero si yo si yo sé que solo parado voy a decir aleluya y gloria a Dios yo me quedaría parado porque si el mal es sentarse porque solamente solamente se sientan y miren aleluya lo que yo le quiero decir es que usted es libre de adorar a Dios amén yo no le voy a venir a sacar los aleluyas con una cuchara no yo no yo no soy de eso con las cucharas allá lo que saca son los frijoles pero aquí se saca mi amado una adoración genuina sincera amén y yo me estaba gozando con el mensaje del hermano Juan porque era como una réplica del mensaje de la hermana Claudia y yo decía en todo esto hay algo de Dios porque algo similar le voy a hablar de también no porque yo le copia a los hermanos simple y sencillamente la hermana Claudia dijo algo cuando predicó una vida una vida sujeta y controlada por el Espíritu y ella dijo esto que yo lo voy a repetir acá porque es algo similar con lo que voy a comenzar necesitamos vivir o más que todo necesitamos estar sometidos a Cristo amén necesitamos estar viviendo tal como Cristo dice en su palabra necesitamos vivir exactamente como lo dice el manual de nuestra vida amén y el hermano París yo decía ciertas cosas que ahorita las voy a entender el hermano porque las voy a repetir y yo siempre he notado algo que cuando uno le pide al Señor Dios le responde por miles de formas por un hermano que le habla a uno por una expresión de por allá pero que esta palabra realmente es algo que usted y yo lo manejamos todos los días lo va a entender tan fácil porque todos los días mencionamos esto que está aquí en la palabra todos los días pero yo se lo voy a transmitir a usted como Dios me lo transmitió a mí y para eso fue necesario que Dios me llevara estos dos versículos el 38 que dice y oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente y el 43 dice oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo yo quiero que usted ahí si tiene alguien a su lado le diga de esta manera ya no vivas como dice el dicho vive como dice Cristo ese es el tema ya no vivas como dice el dicho vive como dice Cristo denle un fuerte aplauso al señor hermano no sé si es que aquí está bien caliente o es que todavía hay poder de Dios en este lugar yo no entiendo si es que aquí hay poder de Dios en este lugar hermano pero yo le voy a decir algo ¿sabe qué? aquí hay poder de Dios en este lugar aquí hay poder de Dios hermano ¿cuánto le crees que aquí hay poder de Dios? es que es necesario creerlo hermano porque nosotros tenemos que tener una sensibilidad al Espíritu Santo tenemos que tener una sensibilidad a los toques de Dios tenemos que tener una sensibilidad a lo que Dios hace en la iglesia es por eso que muchos estamos así viviendo como dice el dicho aleluya oísteis que fue dicho y oísteis que fue dicho muchos vivimos como dice el dicho pero el tema se llama ya no vivas como dice el dicho vive como dice Cristo tenemos que entender algo hermanos como iglesia del señor que somos nosotros tenemos que estar controlando o más bien tenemos que estar examinando constantemente nuestra vida como nosotros andamos caminando delante del señor como verdaderamente nosotros nos estamos direccionando delante del señor cierto bien aquí se nos predica porque la biblia nos enseña aquí se nos predica que nosotros tenemos que andar siguiendo las pisadas de Cristo siguiendo constantemente los pasos que Cristo fue dando amado hermano pero en realidad nosotros estamos así no porque nosotros siempre hacemos lo contrario de lo que Cristo dijo yo le voy a decir algo le voy a decir unos cuantos dichos que se dicen ahí entre nosotros en el vulgo popular de nuestra humanidad o nuestra lengua española uno de los primeros dichos que nosotros vivimos como iglesia y el mundo entero lo vive y estamos viviendo en ese dicho es este el que me la hace me la paga ¿ha escuchado eso? del que me la hace me la paga hermano muchos están viviendo aún muy dentro de la iglesia con ese dicho en el corazón el que me la hace me la paga pero la palabra del señor ahorita nos lleva a un consejo que dice ya no vivas como dice el dicho vive como dice Cristo porque es que mi amado hermano allá en el libro de romano allá en el libro de hebreo y en el libro de romano nos dice que de Jehová es la venganza es que nosotros tenemos que estar tranquilos porque profe porque aquel varón llamado Moisés le dijo al pueblo de Israel tranquilo no se amedrenten porque el Dios que sacó de la tierra de Egipto peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos cierto bien dijo el hermano el viernes el que toca o la que toca a un hijo o a una hija de Dios y es que no ha tocado a ese hombre no ha tocado a esa mujer ha tocado a el que lo llamó ha tocado a el que lo lavó ha tocado a aquel que verdaderamente tiene el poder para defender hay un dicho popular que dice el que me la hace me la paga ya no vivas como dice el dicho vive como dice Cristo y que dice Cristo en el mismo capítulo 5 versículo 39 pero yo digo quien lo dice Cristo dice el 39 yo os digo no resistáis al que es malo antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra y al que te quiera poner entre en pleito y quitarte la túnica déjale también la capa ya no vivas como dice el dicho el dicho dice el que me la hace me la paga y como dice Cristo si alguien te pega una mejilla vuélvele también la otra y no sobre eso dice ahí en el mismo libro de Mateo 44 y 45 dice pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen escuche para que seáis hijos de vuestro Dios o sea para que nosotros seamos hijos de Dios nosotros no tenemos que estar diciendo el que me la hace me la paga no es que el que me la hace me la paga y muchas veces así estamos nosotros aún dentro de la iglesia hermano por eso es que muchas veces me encontraron unas tiraderas terribles del altar y déjeme decirle que aquí del altar aquí no es para tirarle al fulano ni al sultano ni al mengano aquí es para lo único que se le tiene que tirar es al diablo hermano a su demonio a todas esas acechazas del enemigo es a lo único que se le tiene que tirar de aquí porque la palabra del señor no es para contender la palabra del señor es para edificar la palabra del señor es para consolar la palabra del señor tiene que venir a nuestra vida para restaurar no para matar ni humillar así es edificar la palabra del señor tiene que salir de nosotros con un sentimiento para que el que la oiga nosotros nosotros somos entendidos hermano sabemos nosotros sabemos cuando tenemos ganas de tirarle a alguien algo pero el que me la hace me la pague hermano así lo dicen muchos me lo he de encontrar ahí viste me lo he de encontrar necesitando ray que le voy a aventar pero el humo dice el que me la hace me la paga pero Cristo dice si te pagan un amigo ponle también la otra romano 12 hermano aleluya aleluya romano 12 17 dice no no paguéis a nadie mal por mal procurar lo bueno el dicho dice el que me la hace me la paga pero Cristo dice no paguéis a nadie mal por mal procurar lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto depende de vosotros estad en paz con todos los hombres así le caiga bien o le caiga mal pero usted tiene que tener paz en su corazón y no una paz del diablo hermano porque la paz del diablo con nada se va pero la paz que tiene Cristo hermano en medio de la pandemia hay un pueblo diciendo levantando las manos hay un Dios que vive y porque yo sé que mi Redentor vive del polvo me levantará en medio de la pandemia en medio de los huracanes yo sé que hay un pueblo que adora a Dios allá en nuestro país hermano entonces dice estar en paz con todos los hombres no os venguéis vosotros mismos amados míos si no dejad lugar a la ira de Dios porque Cristo está a mí la venganza yo pagaré dice el Señor así que así tu enemigo así el hermano que tiene helado míralo míralo si él tiene hambre si tuvieres hambre dale de comer si tuvieres sed dale de beber pues haciendo esto haz cual de fuego como en tu marazo de su cabeza no sea vencido de lo malo sino vence el mal con el bien y yo cuando le digo mira a su vecino que está ahí es porque muchas veces el pleito está entre nosotros aquí hermano que terrible hermano ni el diablo está dividido le voy a decir por qué porque si el diablo estuviera dividido no hubieran tantos demonios haciendo estragos ahí en el mundo el que está dividido es el pueblo de Dios el que está dividido lamentablemente es el pueblo de Dios pero sabe que quiere que le diga una cosa hay un diablo que se está equivocando últimamente hermano hay un diablo que verdaderamente piensa que las mismas estrategias que utilizaba yo no sé en cuanto tiempo atrás no aquí se equivocó hay un diablo que está andando duro con la torre ¿sabe por qué? porque es que nosotros no peleamos contra sangre ni carne peleamos contra potestades contra principados contra gobernadores contra todas de las regiones celestes pero eso solo se va a vencer en el espíritu y por medio de la palabra cuando nosotros atacamos al diablo hermano pero el diablo vale hermano con la palabra déjeme decirle que el infierno se extremece hermano el infierno se extremece y se nota cuando el diablo se enoja porque no le gusta que le digan la verdad al pueblo ya no vivas como dice el dicho el dicho dice el que me la hace me la paga pero Cristo dice amad a vuestros enemigos si hay alguien hermano que ha hecho algo en contra de usted mañana invítelo al chino es que al que me presto dinero a mi es fácil amarlo pero al que me chocó el carro a ver ya va a llegar ahí espérense es terrible amar al que no nos amar al que no nos ama es terrible un pastor una vez me hizo una pregunta y como muchas veces nosotros pues no le damos así somos muchas veces no le damos mérito a la opinión de los demás muchas veces entonces yo no quería escuchar la opinión de ellos yo quería que me hablara con la Biblia pero al final tuvo lógica lo que me dijo me preguntó que es la misericordia o quienes merecen la misericordia y yo le dije la misericordia que es la misericordia es un acto como el que hizo David con Saúl que le perdonó la vida eso es misericordia no es misericordia por los demás pero quienes la merecen la misericordia yo le dije pues yo estaba muerto delitos y pecados le dije yo porque la Biblia así me dice pero Cristo murió por mi pero quienes dímelo en una sola palabra quienes se merecen la misericordia y entonces al final no le respondí lo que él quería escuchar lo que él quería escuchar es que yo le dijera quienes no se la merecen ellos se la merecen los que no se la merecen quienes se merecen el amor los que no se lo merecen quienes merecen perdón los que no se lo merecen si usted le ha hecho un favor a alguien no lo ande sacando en cara porque al que no se lo merezca porque el que no se lo merece por tanto a él es que hay que hacerle favores él no se merece que tenga misericordia pero yo tampoco no merecía que Cristo tuviera misericordia sin embargo él me la dio es por eso que el mensaje en el cielo es inútil y le llegamos si es amén ¿a poco Dios hizo un mire allá en el cielo y dijo ellos se merecen la misericordia no él se vino a morir y no preguntó nada a nosotros nos cuesta muchas veces porque empezamos a ver el estatus de vida empezamos a ver si tiene empezamos a ver si trabaja hermano nosotros no tenemos que ser así si usted va a hacer un favor hágalo y cállese si usted va a ayudar hágalo y cállese pero si usted va a hacer un favor va a ayudar y después va a andar haciendo cosas en su corazón va a andar murmurando hermano mejor no lo haga porque más daña así entonces la Biblia dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos y quienes son nuestros enemigos los que no se merecen que los amemos los que no merecen que los amemos pues quien era Saúl el que andaba percibiendo a David para matarlo escuchen para matarlo y y nosotros muchas veces que no nos quedamos atrás de ese acto David es mi hermano yo soy Saúl cierto bien yo no ando con una espada pero yo ando con una lengua bien afilada con una lengua bien afilada cierto bien yo ando con una espada que Saúl andaba para matar a David pero este hermanito ahorita me voy a hacer picadillo no hermano no somos así el que la hace la paga en el mundo pero en Cristo tenemos que amar a nuestros enemigos hay otro dicho popular que bien dicho hermano y que toditos lo vivimos y es primero mis dientes y luego mis parientes el dicho así dice primero mis dientes y luego mis parientes a mi que me importa que el hermano Mario tenga hambre para contar que yo esté comiendo a mi que me importa que el hermano allá 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 se va a trabajar para el trabajo y yo teniendo tres carros a mi que me importa primero mis dientes primero yo lo mío primero mi casa primero yo estamos como yo 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 como el asador mire primero mis dientes y luego el mundo entero mientras yo no me sacíe yo no voy a hacer nada por los demás mientras yo mientras yo mientras yo esté bien a mi que me importan los problemas de los demás a mi que me importan las situaciones de los demás hermano aquí se decía que somos un cuerpo en Cristo amén el cuerpo se compone de miembros los miembros están pegados a un sistema que se llama el sistema nervioso está compuesto por venas que bombean la sangre del corazón y llevan aquí al cerebro la sangre que es lo que le quiero decir que todos los miembros están conectados a un solo mecanismo y ese mecanismo espiritualmente hablándolo es Cristo Cristo es el que tiene que estar internamente Cristo es el que tiene que estar externamente entonces mi hermano porque yo estoy diciendo que son los cuerpos de Cristo mire cuando usted se golpea el dedo pequeño ¿quién le dice a la mano sobalo? ¿quién le dice a la mano sobalo? eso es automáticamente me golpeo el dedo pequeño y automáticamente la mano va a sobalse aunque no quite el dolor hermano pero trata de hacer algo porque somos un cuerpo en Cristo dijo el hermano hace rato allá hay orejas allá hay estómago aquí hay pies allá hay manos allá hay nariz allá hay ojos dijo hablando de un está tipificando o queriendo decir una analogía anatómica para representarnos a nosotros como el apóstol Pablo dijo entonces ¿qué pasa cuando la oreja hablándolo espiritualmente cuando la oreja cuando un hermano pues pasa por una situación ¿dónde está el pie? ¿dónde está la mano? ¿dónde está el corazón? ¿dónde está el lobo? ¿dónde está la nariz? ¿dónde está eso? primero mis dientes luego mis parientes ese es el dicho que se vive mucho el primer dicho en el cual nosotros vivimos muchas veces es que me la se me la paga el otro primero mis dientes luego mis parientes luego mis parientes ¿pero qué dice Cristo? eso es lo que dice el dicho ¿pero qué dice Cristo? primera de Corintios 10.24 ninguno busque su propio bien sino el del otro ¿qué significa eso? significa de que nosotros no tenemos que andar pensando que primero yo y primero yo también tengo que ver que somos una iglesia en Cristo fíjense de que me llama la atención algo y se lo voy a decir para la gloria del Señor hay muchos lugares aquí en Saoven muchas iglesias que no predican como nosotros las mujeres bien aretudas con pantalones usan unos zapatitos que caminan así así unos tremendos tacones que me ponen parecen santos hermano qué vergüenza dada de las mujeres que ni caminar pueden con unos tacones parecen patas de yuca a veces de rara o sea lo que yo le quiero decir hermano que esos lugares se predican así porque está lejos de predicar una palabra recta viva y eficaz pero fíjense que esos lugares están haciendo cosas que nosotros estamos haciendo y una de las cosas que están haciendo es mandando ayudas para Centroamérica pero estoy completamente seguro que usted tiene el closet lleno de zapatos y no los ocupa polposos llenos de telas de araña que hasta todos viejos están pero prefiere tenernos ahí a querernos donar para algo eso es así especialmente las hermosas y hermanas las hermosas y amadas hermanas cuando tienen muchísimos zapatos hermano que ni se los ponen pero si le costaron ochenta setenta noventa pero nosotros tenemos que saber que la Biblia dice hermano la Biblia dice de esta manera que nosotros no tenemos que buscar el bien de nosotros mismos sino el del otro pero nosotros muchas veces nos damos cuenta del mal del otro para criticarlo no es para ayudar ¿a mí qué me importa si el hermano está trabajando o no está trabajando mi deber es ayudarlo mi deber es tenderle la mano mi deber como creyente el deber del siervo decía ahí la palabra yo no te le pongo atención a todo pero el deber del siervo es trabaje o no trabaje mi deber es ayudarlo cuando él pida una ayuda ¿o no? ¿no es así? porque estamos haciendo lo que se nos pide por eso por eso la palabra no llega a nosotros ni a siervo inútil pero primero mientras nosotros estemos con ese dicho primero mis dientes y luego mis parientes jamás vamos a atenderle la mano la Biblia dice de que nosotros tenemos que ayudarle a los demás porque nadie busca su propio bien sino el del otro mire lo que dice el libro de Romanos vamos al libro de Romanos 15 unas dos páginas atrás así que 15, 1 y 2 así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación ¿a quién tenemos que agradar? al prójimo ¿y por qué no hacemos eso muchas veces? lo dice nuestro hermano lo dice a nuestro prójimo el prójimo mira el que tiene al lado y ¿sabe quién? ¿sabe quién también entra en el prójimo? esa mujer que la fastidia a usted o ese hombre ese compañero de trabajo que lo fastidia él es su prójimo más bien usted llegue un día ahí con un cafecito aunque tal vez no piense que es veneno porque quiere matar el rato que lo fastidia pero tal vez llegue usted y dice hoy vengo con un gozo en mi corazón venga a usted le quiero regalar un café con un pan pero como nosotros tenemos esa riña ahí en nuestro corazón ¿qué vamos a hacer eso? más si es más si es el culpable la culpable por la que los bonos no se nos dan más si ella tuvo que ver para que no nos dieran la tarjeta de ¿es la cosa que dan? la del team skin que le llaman ¿ya no la dan? ¿ya no la dan? ah que terrible que cuántos lloraron por eso pero sé que muchos lloraron por eso ¿cierto bien? nosotros no celebramos eso ¿verdad? aquí o sea no lo celebramos aquí pero cuando tanta gente está en el trabajo ya no lo dan ya no lo dan que no lo dan porque no lo agarramos Dios dice que nosotros tenemos que mirar por los demás no primero mi diente y luego mis parientes ¿qué es eso hermano? primero mi diente y luego mis parientes hay visitas en la iglesia suponer que los invitamos a comer y va a decir primero mi diente y luego mis parientes primero voy a comer yo porque yo soy el del hambre hermano nosotros tenemos que saber que lo que está delante de nosotros es más importante que nosotros mismos el que está delante de nosotros es más importante que nosotros mismos pero cuando le entra el celo de Dios porque hay muchos que son bien celosos decir hermano como por ejemplo vuelvo con lo mismo hay quienes solo celan el bajo hay quienes solo celan el piano nadie quiere que lo toquen porque lo está celando el piano hay un celo que solo cela su 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 posición no quiere que nadie esté en esa posición por eso lo hacerlo con todo pero no es así ese no es el celo del celo es el celo del diablo hermano es el celo del diablo terriblemente el libro de corintios también hermano nos dice otra manera bueno el libro de corintios dice si alguien tiene problemas porque yo coma carne yo entonces por esa persona voy a dejar de comer carne entonces usted le meta con el pollo hermano cerdo tampoco todos ustedes tienen que dejar de comer pollo y yo voy a dejar de comer cerdo hermano lo que yo le quiero decir es que nuestra preocupación siempre tiene que estar adelante de nosotros no aquí nuestro propio yo-yo mire este tan hermoso este otro dicho un primer dicho en el cual la iglesia vive es el que me la hacen la paga el segundo es primero mi diente luego mis parientes el tercero juntos se vivirá eso aquí hermano fíjese de que yo no sé yo no sé a qué Cristo la gente hoy en día ha confesado yo no sé a qué Cristo la gente hoy en día ha aceptado pero yo creo en un Cristo hermano en un Cristo que cuando derrama su poder aún hermano déjeme decirle aún hasta los burros hablan no en serio hasta los burros hablan ahí va aquel con su bolsita y de repente un burro le habló se da cuenta el poder de Dios como es que hasta los burros hace hablar pero aquí los burros que han dormido más bien ¿saben por qué? porque a veces está el poder de Dios aquí y allá estamos hermano haciendo de todo menos adorando a Dios estamos juntos pero no revuente hermano así estamos muchas veces juntos pero no de revuelto pero la Biblia dice en el libro de Salmo 133 que todos lo conocemos mirad cuán bueno mirad cuán delicioso es sanitar los hermanos juntos en armonía como el buen óleo que desciende sobre la barba amado hermano porque dice la palabra que ahí envía Dios bendición ahí envía Dios vida eterna ahí envía la bendición de los altos hermano pero es necesario que todos estemos juntos en armonía en un mismo pensar en un mismo parecer en un mismo sentir que estemos adorando al que vive por los siglos de los siglos juntos pero no revueltos hermano ahí estamos en un montón de vueltos ahí ve pero que todos estemos en un montón ahí en el mismo pensar y en el mismo sentir juntos pero no revueltos que dice Mateo 1820 usted se lo sabe yo sé que usted se lo sabe hasta lo cantamos aquí donde dos o tres en mi nombre esté ahí está ahí está eso es lo que dice Mateo 1820 donde dos o tres en tu nombre esté tu promesa fue que siempre ahí tú estarás donde dos o tres hermano estuvieran de acuerdo y sí que ahí está pero que será que eso están juntos y no están revueltos dice allá que estaban 120 en un aposento pero estaban toditos los judíos que habitaban alrededor del mundo reunidos ahí estaban toditos y cuántos fueron llenos solo 120 pero si estaban todos habían más de 120 yo creo que en un aproximado habían más de de unas 5000 personas ahí tal vez porque 5000 fueron las que convirtieron a alguien más como unas 10.000 20.000 personas y solo 120 no digamos aquí hermano que más de unos 30 aquí a tal unos 4 o 5 tal vez están viendo la hora ya que creo va a terminar hermano pero no me preocupes voy rápido lo más que puedo pero juntos pero no revueltos ese es el dicho juntos pero no revueltos pero Cristo dice es bueno habitar en armonía porque ahí envía la bendición y vida eterna dice y Corintios 1.10 dice de esta manera también hermano Corintios 1.10 dice os ruego pues hermanos por el nombre nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer eso significa que estamos juntos y si se puede llamar revueltos también estamos ahí hermano tenemos que estar ahí hermano lo que pasa es que muchos estamos viviendo como dice el dicho el que me la hace la paga pastor yo le pedí prestado y no me prestó cuando tenga necesidad ni que se acerque a mí ni que se acerque a mí a otro dice no mientras yo esté lleno a mí no me importa la necesidad hermano Mario ¿qué me importa a mí pues? ¿para qué ha ido a Nueva York? ¿de qué nos manda que ando viniendo a Nueva York? ¿qué me importa? yo estaba aquí yo estaba aquí desde antes que la iglesia se fundara yo me conozco se los ven de principio a fin y que me nada primero a mi diente y luego a mis parientes juntos pero no revueltos hermano qué maravilloso se siente cuando la iglesia adora a Dios en un solo sentir hermano déjeme decirle que a Dios le agrada cuando todos levantan las manos y adoran al que vive hermano pero cómo se ha de sentir Dios hermano cuando hay dos adorando a Dios y los tres ajustezando estamos aquí alabando al que vive y otros están ahí con sueño hermano estoy segurito segurito que los que los que anduvieron en el mundo de estas horas no estuvieran abostezando estuvieran pidiendo más pecados los que anduvieron en fornicación anduvieron buscando más fornicación los que anduvieron en adulterio anduvieron buscando más adulterio los que anduvieron en borrachera anduvieron buscando más borrachera los que anduvieron en droga anduvieron buscando donde hay más droga pero el pueblo del Señor que ha sido derramado con la sangre de Cristo donde hay presencia de Dios es donde más tiene que andar estar porque el salmista decía que me oro un día delante de su presencia que mil años sin poderle adorar yo me alegre con lo que me decía a la casa del Señor iremos nosotros ahorita lo que decíamos es calma menos adorar a Dios díganme si no si es que nosotros tenemos una lucha de hermanas claves de Adif puede estar así interactuando pero son mensajes que me han llenado en mi corazón pero la palabra del Señor dice que nosotros tenemos una lucha contra sangre y carne nosotros tenemos una lucha contra la carne porque la carne dice va para abajo y el espíritu para arriba lo que pasa de que cantamos aquel canto menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú cuando estamos aquí cantando lo cantamos bonito pero nuestra vivencia es el problema no menguamos le damos libertad a la carne así es levante la mano el que ama leer la Biblia ahora levante la mano el que ama orar levante la mano el que ama así como cuando como no le voy a poner para ser más esposa porque por un poco está cajita del riñón pero por alguien de la iglesia no ni por la obra pero costilleta ¿cuántos amo ayunales? ay Dios mío la Biblia en el libro de Salmo capítulo bueno no hay capítulos en Salmo es un solo libro pero en el Salmo 119 versículo 113 versículo 113 si no me equivoco pero en el 133 es más lo voy a buscar pero dice así de esta manera cuánto amo oh Jehová tu ley ella es mi meditación de día y de noche ¿se da cuenta? ¿quién la lee de día y de noche? y el teléfono ahí lo anda mire présteme no manda ahí está présteme présteme mire el teléfono está para la iglesia lo traemos todo lo que yo le quiero decir hermano que nosotros no vamos a leer la Biblia eso es mentira pero que usted se deleite en ella cuando la lee eso yo no lo sé si usted se deleite pero si usted solo anda buscando el Salmo 91 y aparta las partes donde le aspira mire hermano hay un mensaje que el Señor en su momento lo va a depositar con toda su voluntad a la iglesia pero déjeme decirle que el Evangelio de Dios es muy difícil solo es un poquito disciplinado pero un poquito nada más pero como ustedes son muy disciplinados ¿cuántos de los que estamos aquí llegamos a las 7 de la noche aquí a la iglesia? ¿a quién era el culto? a las 7 van ¿cuántos llegaron tempranito tempranito levante la mano bueno privilegio no es que eso no vale ¿por qué tiene que amar aquí está por un privilegio porque ahí solo está saliendo ¿está que? no me siento responsable está llegando a solamente ser responsable llegué temprano porque tengo privilegio pero no porque amo estar aquí porque este altar nunca tiene personas y no se llama ¡hey hermano! ¡hermana! esposa mía pase aquí al frente y llore así directamente se le tiene que decir a la gente ¿por qué pase aquí al altar? ¿cuál es el deseo que se siente por el altar de Dios? no para aquí dolar 30 pedazos de madera no sino que yo en mi palabra sé hermano en la palabra que yo leo dice la Biblia que ellos se iban hasta el altar a adorar a Dios el que la van de frente y el que hasta la espalda le damos a Dios venga hermano Mario venga venga usted también venga venga usted venga también usted solo observe esto solo observe esto venga venga así venga para allá los dos imagínese esto ellos dos van a decirle algo al pastor tienen algo importante que decirle póngase aquí de frente ellos dos al contrario yo voy a hacer una representación para que ustedes vean ahí ellos dos tienen algo solo imagínese esto ellos dos tienen algo importante que decirle al pastor dése la vuelta dele la espalda al pastor dele la espalda al pastor ahora dígaselo pastor usted espera lo que ellos dos le hablen díganle lo que le van a decir no se den la vuelta solo díganle díganle no o sea pero imagínese que tiene algo que decirle importante dígaselo cualquier cosa díganle lo que yo le quiero decir eso es un irrespeto que yo venga a hablar con el pastor y le de la espalda eso es un irrespeto que yo venga a hablar con Dios y le de la espalda para el altar o no es así cuando yo le voy a hablar a Dios todo el tiempo tengo que tener de frente ya sientes hermano cuando yo le voy a hablar a Dios todo el tiempo tengo que tener la cara de frente al altar porque es ahí donde está mi señor no pero yo vengo y le digo señor fíjate señor que fíjate que yo yo tengo un problema yo quiero que tú me llenes con tu espíritu santo yo quiero que tú hagas esto hermano es un irrespeto cuando usted le va a hablar a una persona en la cara se lo dice de frente no se va y le pone de espalda no es que fíjate que yo vine a decirte tal cosa pero viene en la cara a Dios se le da la cara a Dios no se le da la espalda ese es un irrespeto ¿sabe por qué somos así? porque somos indisciplinados somos indisciplinados y cuando la disciplina de Dios viene y nos aprieta la tuerca salen bramando por ahí salen llorando cuando la disciplina del señor aprieta la tuerca el evangelio es difícil es disciplinado porque al parecer hermano Mario toda disciplina no es causa de gozo a quien la padrece sino de tristeza entonces yo no sé a qué Dios le viene a ver dice la Biblia leamos leamos en el libro de Ezequiel capítulo 8 versículo 16 visión de las abominaciones de Jerusalén en el versículo 16 dice y me llevó al latrio de adentro de la casa de Jehová y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová entre la entrada y el altar como 25 varones ¿qué dice? ¿cómo estaban? ¿a quién estaban dando la espalda? y usted viene aquí y todo el tiempo le da la espalda a Dios y así le está pidiendo favores a Dios ¿quién? así no hermano no a Dios háblele de frente no yo sé que Dios se mueve ahí en la última cuando usted le manda a Reynaldo yo sé que Dios se mueve ahí pero cuando usted va a hablar con él siempre déle la cara porque cuando usted va a hablar con su jefe en el trabajo no llegue y le da la espalda sí se hace eso en su trabajo le da la espalda sí patrón ¿quiere un cafecito? patrón venga le voy a echar en la bota muchas veces lo que yo le quiero decir hermano que a Dios todo el tiempo cuando usted va a adorar al Señor denle la cara si se va a caer ahí en las vacas pero denle la cara a Dios denle la cara al que vive denle la cara al que reina y quiere que le diga algo más terriblemente aquí nos llenamos y escupimos de este altar que los jóvenes y los niños son el futuro de mañana y nos miran haciendo estas cosas a nosotros ellos también lo hacen hermano y es que a usted le enseñaron a hacer así no a mí quiero enseñar la Biblia yo no espero que un hombre me enseñe a mí a como yo tengo que andar delante del Señor para eso hay una Biblia y hay un versículo que respalda eso que dice escudriñar las escrituras así es y que escrituras voy a escudriñar el Facebook el Whatsapp el cual es la otra una que le hace la cara feo el DEMO esa cosa y el otro que Instagram esas cosas son las que pasa revisando uno es por eso que cuando viene y le apretan la tuerca con la disciplina del Evangelio se va bravo con el predicador pero la Biblia es clarita y dice vuelta sus espaldas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente ¿sabe quién sale al oriente? el sol quiero que usted separe sale por allá ese es el oriente sale por allá ese es el oriente entonces el tabernáculo o el templo a ese día formado que el tener al sol de frente nunca daba la espalda entonces significa de que cuando esas personas se inclinaban y le daban la espalda al templo al altar de Dios eso significa que estaban adorando al Dios Sol que viene siendo Tamós la Biblia lo dice no lo digo yo pero lo que le quiero decir lo haga lo deje hacer o lo sigue haciendo eso no me interesa mi deber es decirle que es un irrespeto darle la espalda a Dios aquí adentro inclusive hasta en los hogares hermanos este es un irrespeto muchas veces porque se abre un altarcito ahí no se abre un altar ese es un altar de ahí va a salir la bendición de Dios yo no voy a esperar que la bendición de Dios va a salir del baño o si que voy a estar viendo allá para el baño señor lléname viendo para el baño lléname aquí que de aquí va a venir el caballero de la cruz y lo va a hacer así con su bendición y va a llenar toda la casa del señor cuando la Biblia en el libro de crónica dice que la gloria de Jehová desenvió y llenó toda la casa de Jehová de su gloria salió de aquí del altar y llenó toda la casa de Jehová no creas que salió de allá del baño no hermano entonces el evangelio es difícil es un poquito disciplinado nada más pero como nosotros somos indisciplinados somos de los que nos subimos para arriba nos bajamos para abajo nos metemos para adentro y nos salimos para afuera así somos de indisciplinados nosotros hasta nuestro castellano nuestro español es indisciplinado no digamos el querer vivir como la palabra dice siervo es inútil ay que está chulo el mensaje sueño tenía como dice el dicho como dice el dicho juntos pero no revueltos como dice Cristo donde hay armonía ahí envío mi bendición mire este dicho hermano escuche este dicho dice dinero que prestaste enemigo que te echaste así dice el dicho dinero que prestaste enemigo que te echaste pero es un dicho más popular del público hay en el mundo no muchos conocen la Biblia pero es un dicho que se dice en Guatemala en Salvador en Honduras en México está ahí todo el mundo dice el dinero que prestaste enemigo que te echaste pero fíjese de que yo me encuentro cuatro versículos en la Biblia uno se encuentra en Proverbios 3.27 que habla acerca del préstamo fíjese quiero que lo leamos hermano para que usted me ayude ya casi no lo estoy terminando porque porque usted está muy bravo ahorita me estoy viendo dice no te niega hacer bien a quien es debido cuando tuviera el poder para hacerlo si alguien se acerca a usted y usted tiene el poder para superar la necesidad no dude hágalo hágalo conforme a esta regla del evangelio no regla del hombre no regla del psicólogo que muchas veces usted vaya porque su hijo es rebelde y lo quiere llevar al psicólogo no hermano aquí tráiganlo mire pero si usted viene al altar como va a mandar a su hijo al altar aleluya porque es que anda buscando métodos ahí en la casa de la amistad que le presten un psicólogo que terrible en la casa de la amistad Proverbios 19.17 escucha lo que dice dice no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo y Proverbios 19.17 dice a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar quien Dios que es lo que le quiero decir cuando usted presta no vaya a andar con ese dicho dinero que prestaste enemigo que te echaste cuando usted preste diga Señor lo estoy haciendo con mi corazón porque yo sé que estoy haciéndolo por ti pero hay muchos que prestan dinero y se echan un enemigo porque están ahí hablando malapaga mejor no lo hagan este es terrible malapaga así dice malapaga pero hay muchos que son prestamistas dentro de la iglesia usted sabe quienes son los prestamistas los prestamistas son los que le piden prestado al hermano Mario le piden prestado al hermano Israel le piden prestado al hermano Lupe al pastor al hermano José al hermano Aparicio esos son los prestamistas prestan aquí prestan allá prestan aquí prestan por todos lados entonces son los prestamistas de la iglesia no tengo por prestado ahora pero que que dice la Biblia para eso dice así de esta manera en el libro en el libro de en el libro de de Salmos 37 21 Salmos 37 21 y Romanos 13 7 Salmos 37 21 dice de esta manera así 37 37 21 el impío toma prestado y no paga el impío el impío toma prestado y no paga sin vergüenza carotón desgraciado así es el impío dice esas palabras usted sabe que la palabra desgraciado la hemos vulgarizado hermano Mario que es desgraciado está fuera de la gracia de Dios el desgraciado es el que no tiene gracia el infeliz el que no es feliz el 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 triste es el que no está alegre y el desgraciado es el que no tiene gracia y el malcriado que no criaron bien el malcriado es el que no está bien criado se da cuenta entonces lo que le quiero decir es que la Biblia dice que el impío presta y no pide prestado y no paga pero si la Biblia dice si el dicho dice dinero que prestaste enemigo que te echaste déjame decirme una cosa que ese dicho ya no tiene que estar dentro de la iglesia si usted prestó preste porque le ha prestado a Jehová porque hay una palabra que lo respalda que usted no tiene que pedir nada a cambio de lo que usted presta pero hay una palabra que respalda para los que son prestamistas dentro de la iglesia y nos dice de esta manera así en el libro de Romanos 13 7 nos dice pagad a todo lo que debéis así que los malapagas tienen que pagarnos porque la Biblia el dicho dice dinero que prestaste me dijo que te echaste usted no tiene que prestar reciñendo algo a cambio porque usted también tenga entendido que la Biblia dice que el que pide prestado tiene que pagar su intervención entonces así es lo que verdaderamente pasa nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra del Señor es la palabra la que vivifica es la palabra la que nos enseña es la palabra la que nos realargulle constantemente vamos a ir ya casi con esto ya finalizando dice tira la piedra y esconde la mano ¿ha escuchado ese? tira la piedra y esconde la mano un montón de terribles así dentro de las congregaciones ¿es que no le voy a hablar de los de afuera? ¿qué me importan los de afuera? lo único que me tienen que importan los de afuera es ir predicar el Evangelio que se arrepientan o no se arrepientan ya es cuestión de ello pero mi misión es predicar el Evangelio aquí adentro si les tengo que decir lo que la Biblia dice y hay un dicho muy popular dentro que muchas veces se vive aquí y hay una Biblia que lo dice tira la piedra y esconde la mano pasen conmigo al libro de al libro de Marcos 14, 18 San Marcos 14, 18 dice y cuando se sentaron a la mesa mientras comían dijo Jesús de cierto digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar ese es Marcos 14, 18 y 19 entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno ¿seré yo? ¿seré yo? ¿o seré yo? decían ellos entre ellos cuando entregaron a Cristo pero escuche lo que dice Mateo 26, 25 Mateo 26, 25 dice de esta manera así allá decía uno a uno ¿seré yo? ¿seré yo? ¿o seré yo? y Mateo 26, 25 dice entonces respondió Judas el que lo entregaba dijo soy yo maestro tú lo has dicho maestro soy yo ¿tú crees que yo voy a ser tal y de esa? hermano ¿usted cree que yo voy a ponerle el puñal a mi hermano del alma? a ese mi hermano con el pastor yo no le puse el dedo hermano y fue él porque la Biblia dice que Judas dijo seré yo ¿y el fue? ¿qué tiró la piedra? pero la escondió muchos así están también hermano tenemos que ser sinceros delante de Dios el libro de el libro de Gálatas 10, 6, 10 ¿qué dice? el libro de Gálatas de 10 no erréis Dios no puede ser burlado lo que el hombre sembrare eso segará ¿qué sigue diciendo el siguiente versículo? si siembra para la carne se va a ir para el infierno si sembra en el Espíritu es para el cielo pero lo que le quiero decir es que Dios no puede ser burlado delante de Dios nosotros estamos transparentes Dios nos conoce hermano si tira la piedra no esconda la mano si tira la piedra échale para adelante hermano no importa que lo humillen ¿por qué van tirando piedras? porque aquí no se tiene que tirar piedra a nadie porque la Biblia dice allá en el libro de en el libro de en el libro de hermanos hermanos que los que son débiles los que son fuertes tienen que soportar la flaqueza de los débiles así lo dicen ahora voy con el último piensa mal y acertarás ya sé por qué el hermano no vino ya me lo sabía piensa mal y acertarás yo sabía que este hermano no venía yo lo tenía ¿y por qué dice eso? es que hay un dicho que dice piensa mal y acertarás cuando viene un hermano un día y ya nosotros estamos yendo allá 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 en la ¿cómo se llama? en la en las bonitas ahí como que hay en el lugar ahí llevan toda la gente a bailar las discotecas nos vino acá y ya pensamos que anda por eso buscando números de whatsapp porque ahora se dedican a eso buscar números por whatsapp en la palomada en la palomada piensa mal y acertarás eso dice el dicho el que me la hace me la paga pero Cristo dice amada a vuestros enemigos primero mis dientes luego mis parientes eso dice el dicho Cristo dice que nosotros tenemos que preocuparnos por el bien del otro juntos pero no revueltos dice el dicho pero Cristo dice en armonía si en armonía mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos si no están revueltos que van a sentir gozosos si estuviéramos juntos y revueltos que estuviera lleno pero estábamos juntos pero no revueltos los revueltos ya ahí fueron también dice lo que prestaste que ya que usted préstele a Dios porque el hermano va a encargar de pagarle a usted porque a la vez le dicen que tiene que pagarle así que quítese esa tortura de su corazón y usted diga Dios tuyo es lo que yo presté y así ya no va a tener enemigos tira la piedra y esconde la mano hermano la Biblia dice que nosotros tenemos que ser sinceros con todos como lo dice Colosenses 3 del 12 al 17 piensa mal y acertará dice el dicho y con esto ya si vamos ya terminando Zacarías 8 y 17 es el último versículo que vamos a leer Zacarías 8 17 vosotros piensen mal en su corazón contra su prójimo ni améis el juramento falso porque todas estas son cosas que aborrezco dice Jehová así querido hermano ya no viva como dice el dicho viva como dice Cristo porque la palabra del Señor es la que nos corrige la palabra del Señor es la que a nosotros nos enseña cómo vivir es por eso que este evangelio no mucho aquí han venido hermano muchos y se han ido porque saben que aquí se predica el evangelio no para llenar la iglesia si equivoco aquí se predica el evangelio para llenar el cielo hermano aquí no se está predicando para darle acomodando a usted sus deseos su carne aquí se está predicando para acomodar la palabra en nuestra vida aquí se está predicando para que nuestra alma se edifique aunque su carne sea estructurada en este lugar aleluya tampoco le va a gustar a usted que viene ¿estás bien? pagando este pagando